Vamos a empezar repasando las operaciones con fracciones. ¿Te acuerdas cómo se hacía esto? Ni idea. Algoritmo 1. Se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. A ver, ¿te acuerdas del mínimo común múltiplo? Bueno, se factoriza. 3 es 3. 4 se va dividiendo entre 2, que es el primer número primo. Y queda que 4 es 2 elevado a 2. Y 6 es dividido entre 2. Me da 3. Y el siguiente número primo es 3 y me da 1. 6 es 2 por 3. ¿Y ahora qué hago? El mínimo común múltiplo son los comunes y no comunes al mayor exponente. Vamos. Coges una bolsa y vas metiendo cada número que te encuentres. El 3 lo meto. El 2. Aquí está, pero está elevado a 1. Dice mayor exponente. Meto el 2 al cuadrado. Y el 3 ya está metido. Así que el mínimo común múltiplo es 12. Y ahora voy a hacer algo como no lo hace nadie en el mundo. Multiplico cada fracción por el mínimo común múltiplo. Aquí no lo puedo hacer. Aquí lo único que puedo hacer es escribir fracciones equivalentes con el mínimo común múltiplo como denominador. Entonces, fracción equivalente. Voy a poner aquí las fracciones equivalentes. fracción equivalente a 2 tercios con el 12 como denominador. Si aquí he multiplicado por 4 para llegar a 12, aquí tengo que multiplicar por 4. Si aquí he multiplicado por 3, aquí multiplico por 3. Y si aquí he multiplicado por 2, aquí he multiplicado por 2. Y ahora esta operación se puede expresar con estas fracciones equivalentes como 8 doceavos más 3 doceavos menos 6 doceavos. 8 más 3 es 11 menos 6 es 5 5 doceavos. No se pueden operar las fracciones hasta que no tienen el mismo denominador. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las ecuaciones? 6 doceavos ni estar